Ariana Grande se ha convertido en una de las estrellas más importantes de la música rompiendo los récords de Billboard y Spotify con cada nuevo lanzamiento creando momentos semanales de internet, ganando premios Grammy y sobre todo lanzando éxitos masivos y con todo ese éxito viene una gran cantidad de libertad de compra recientemente Ariana se compró a ella misma y a 6 de sus amigos más cercanos unos anillos de diamantes reemplazando el que le había dado su ex prometido Pete Davidson y de acuerdo con Narcity.com el conjunto de anillos Tiffany cuesta cerca de 100 mil dólares y como nos dijo en la pista de 7 anillos si lo quiere entonces lo tiene en la canción presume sobre su jet privado el cual podría costar hasta 10 mil dólares al mes la casa de Nueva York por la que dice compre solo por el armario le costó unos 16 millones de dólares pero incluye un teatro privado IMAX y una piscina de 75 pies así es que vale la pena y también dijo que la felicidad es del mismo precio que unos zapatos de suela roja así es que supongo que todo lo que se necesita es tener más de 725 dólares entonces ¿de cuánto es la fortuna de Ariana? bueno pues de acuerdo a Cosmopolitan Ariana Grande tiene un valor estimado de 50 millones de dólares esto a solo sus 25 años de edad algo bastante sorprendente pero esa cifra es sin considerar el dinero que le pagaron por ser una de las artistas principales en Coachella donde además se convirtió en la artista más joven en formar parte de la cabeza del cartel por la cantidad de 8 millones de dólares entonces yo creo que está bien si redondeamos el valor neto estimado de Ariana a 60 millones de dólares pero ¿de dónde más viene todo ese dinero? pues Ariana ya se está acercando a la marca de los 100 millones de dólares en sus giras mundiales pero no son solo sus espectáculos los que le traen el dinero Ariana tiene su propia línea de fragancias, ofertas de patrocinio y más y obviamente vamos a hablar de todo eso y también de en qué está gastando su dinero porque esto es La Lujosa Vida de Ariana Grande ¿qué onda? mi nombre es Ailet con otro video de La Lujosa Vida con todo el espectáculo que fue Coachella sentí que era un buen momento para hacer un video de La Lujosa Vida de Ariana espero que les guste si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes también compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos y recuerden quedarse hasta el final del video para los saludos ahora sí empecemos con Esta Lujosa Vida Ariana Grande ha pasado por más cosas en los últimos años de lo que la mayoría de las personas pueden imaginar pasar en la vida perdió a su exnovio Mac Miller sufrió un trastorno de estrés postraumático que debe de estar en el nivel más alto de la enfermedad después del incidente de Manchester y ella y su ex novio Pete Davidson se separaron esto solo por nombrar algunas cosas pero después de todo esto Ariana descubrió el amor propio y una nueva perspectiva de la vida tal como lo dice en Thank U Next y personas de todo el mundo se sintieron relacionadas con ella con todo eso dicho Ariana sin duda se ha convertido en uno de los nombres más reconocidos del mundo y su fama la ha llevado al punto de tener 25 años y 60 millones en su cuenta de banco entonces ¿cómo sucedió todo? pues empecemos desde el principio Ariana Grande Butera nació el 26 de junio de 1993 en Boca Raton, Florida Ariana es de ascendencia italiana su madre Joan Grande nació en Brooklyn, Nueva York y fue la directora ejecutiva de una empresa de fábrica de equipos de comunicación y seguridad mientras que su padre Edward Butera era propietario de una empresa de diseño gráfico en Boca Raton desafortunadamente sus padres se separaron cuando ella tenía solo 8 o 9 años pero eso hizo que su hermanastro mayor Frankie llegara a su vida él también es un artista y tiene un canal de YouTube Ari tiene una relación muy cercana con su abuela materna Marjorie y con su abuelo quien le dijo a Ariana que en realidad su apellido debería de ser pronunciado Grandy o algo así Ariana comenzó a cantar en el teatro para niños de Fort Lauderdale donde interpretó su primer papel de Annie y después de eso tuvo papeles en El mago de Oz y La bella y la bestia tuvo su primera actuación televisada cuando cantó The Star Spangled Banner para los Florida Panthers cuando era una niña y a partir de ahí no miró hacia atrás sabía que quería ser una cantante famosa cuando creciera por lo que se reunió con agentes de Los Ángeles y finalmente fue elegida en el musical 13 de Broadway esto pasaría a sus 14 años pero fue a través de Nickelodeon que tuvo su primera gran oportunidad apareciendo en el programa de Victorious trabajó con un entrenador vocal para fortalecer su rango y comenzó a publicar canciones en YouTube con covers de algunas de las mejores cantantes de la historia como Adele, Mariah y Whitney y como sabemos ella puede defenderse entre las leyendas cuando un amigo de Montel Lipman quien era el CEO de Republic Records vio uno de los videos de grande envió los enlaces a Lipman que estaba tan impresionado con su talento vocal que firmó a Ariana con un contrato de grabación lanzó su álbum debut yours truly en 2013 el cual debutó en el número 1 en el Billboard 200 de los Estados Unidos y desde entonces su estrella ha seguido aumentando y con su crecimiento en el éxito ha llegado un aumento en el flujo de efectivo entonces antes de entrar en lo que ella gasta vamos a responder la pregunta ¿qué todos ustedes hacen? ¿cómo logró hacer tanto dinero? bueno su primer álbum vendió más de 100 mil copias la primera semana pero eso solo fue el comienzo de una larga carrera para Ariana su segundo álbum produjo tres top 10 singles en la lista de Billboard Hot 100 con las canciones Problem, Break Free y Bang Bang y esto la puso encompañada de él como una de las dos únicas artistas femeninas en lograr esto su siguiente esfuerzo Dangerous Woman fue lanzado en 2016 y el primer sencillo del mismo nombre debutó en el número 10 en Billboard esto la convirtió en la única artista en la historia de las listas de éxitos en tener el primer sencillo de cada uno de sus primeros tres álbumes debutando en el top 10 entonces seguramente la mujer está ganando mucho dinero solo de las regalías de su música pero son los tours después de sus álbumes lo que realmente aportan la mayor parte de sus ganancias según Variety los conciertos completos de grande con una asistencia promedio de alrededor de 10 mil 500 personas por espectáculo le dan casi 630 mil dólares por noche durante su gira Dangerous Woman eso junto con los otros 50 mil dólares en mercancía que puede vender de nuevo por noche le permitió ganar 4.7 millones de dólares todas las semanas de su gira y esa gira se extendió por cinco continentes y duró siete meses consecutivos entonces en general Billboard informa que ganó 71 millones de dólares en esa gira ya sé, qué locura y si se están preguntando si esa gira fue una anomalía bueno parece que sus ventas solo están aumentando ya que su gira de Honeymoon en 2015 generó menos ya que solo ganó 40 millones en ocho meses así que con su gira Sweetener y con los números de sus fanáticos en su punto más alto de todos los tiempos tengo la sensación de que Ariana podría ganar 100 millones de dólares por esta gira y esa no sería una cantidad poco realista sin embargo los ingresos de Ariana no provienen estrictamente de la venta de boletos y los éxitos número uno tiene un acuerdo de fragancia con Lux Brands que ha producido cinco fragancias desde 2015 y ha recaudado más de 150 millones de dólares en ventas globales a partir de 2017 según refinery29.com y según un informe publicado por WWD su línea de 2018 se proyecta para vender 50 millones de dólares en sus primeros 12 meses el CEO de Lux Brands dijo cuando logras que la celebridad adecuada sea emparejada con una marca auténtica puedes ganar en el comercio minorista ella tiene una comunidad que habla sobre la marca y cuánto les gusta en 2017 la cantante firmó una asociación de un año con Reebok para ser su embajadora apareciendo en los anuncios de la compañía y usando su ropa en su gira y con más de 100 millones de seguidores en Instagram solo podemos suponer que el acuerdo de asociación tuvo que haber sido de millones de dólares también hizo un trato con Guess para la colocación del producto en su video musical Side to Side por lo que estoy segura que pagaron buen dinero porque el video ahora tiene más de 1.500 millones de visitas así que finalmente vamos a la verdadera razón por la que todos están aquí ¿en qué gasta su dinero? pues empecemos con los autos a Ariana le gusta ser simple cuando se trata de sus autos y tiende a quedarse con su Range Rover blanco ella tiene choferes pero ocasionalmente puede ser vista manejando ella misma también es propietaria de un Mercedes E-Class Cabriolet Blanco que no maneja muy a menudo Ari tiene una canción llamada Cadillac Song donde dice conduciendo mi Cadillac pensando en el primer día que te vi así es que tenemos que creer que tiene o alguna vez tuvo un Cadillac porque no quiero pensar en ella como una mentirosa en cuanto a la ropa Ariana tiene algunos cortes lujosos hace poco publicó un vestido personalizado de Zach Posen y en su sitio web los vestidos varían desde 300 dólares hasta más de mil ella también tiene algunas extensiones de cabello para asegurarse de que la cola de caballo sea de primera calidad y estas cuestan de mil a cinco mil dólares y son del famoso diseñador de cabello Tokyo Styles y todos sabemos acerca de sus orejas de gato pero incluso eso parece que se han vuelto más caras con los años en los premios de música Billboard de 2018 llevaba una gargantilla de 169 mil dólares llamada Cleveland Choker esta gargantilla fue hecha por la casa de joyería de Paris Tula pero en lo que parece algo sacado directamente de la película de Ocean 8 la cadena se perdió cerca del final de la actuación finalmente se encontró y estaba un poco dañada pero solo puedo imaginar lo estresado que estaba el dueño de la joyería mientras veía que todo esto estaba pasando Ariana también tiene unos grills en sus dientes inferiores que le costaron unos cuantos miles de dólares y no fue hace mucho tiempo que se pudo ver a Ariana usando un anillo de compromiso masivo cortesía de su ex prometido Pete Davidson que valía cerca de 100 mil dólares pero en lugar de mantener su dedo desnudo después de su ruptura decidió reemplazar el anillo con uno que representa la fuerza, el amor propio y la lealtad ella se compró a ella y a sus 6 mejores amigos anillos de Tiffany's que combinan y que según Narcity.com cuestan alrededor de 13 mil dólares cada uno grande ha pasado por mucho en el último par de años y la ruptura con su prometido debe haber sido bastante difícil y eso aunado a todo lo demás que le pasó ha de ser muy complicado de superar pero afortunadamente parece que la cantante tiene algunos grandes amigos porque cuando un día lo estaba pasando mal en Nueva York sus amigos la sacaron para distraerla de hecho ella lo tuiteó compre a mis 6 amigos mas cercanos anillos iguales y luego hice la cancion que dice compre diamantes a juego para 6 de mis perras prefiero consentir a todos mis amigos con mis riquezas ella enlisto a sus amigos en ese tweet y tambien dice que se compraron dos anillos mas despues de que se escribio la cancion en el video de thank you next se le vio usando una cadena con la letra A inspirada en chicas pesadas la cual es de 14 kilates de oro blanco y vale alrededor de 520 dólares y de hecho pueden comprar la pieza en el sitio web de la marca de joyas chamois antes de su separación con Pete los dos compraron un apartamento en Nueva York por un valor de alrededor de 16 millones que aparentemente venia con uno de los únicos cines IMAX privados del mundo con 12 asientos que solo puedes reservar si eres residente del complejo tambien incluye una piscina de 75 pies y si eso no era suficiente entonces pueden ir a todo el piso del edificio dedicado a la salud y el bienestar que incluye un spa privado, sala de vapor, sauna y una piscina de inmersión yo ni siquiera se que es una piscina de inmersión pero suena a una cosa de gente rica el edificio tambien incluye estacionamiento con valet parking porque porque estacionar tu auto cuando puedes tener a alguien que lo haga por ti todos los dias, cierto? y de acuerdo con architectural digest el departamento tenia mas de 4000 pies cuadrados e incluia 4.5 baño Ari se muda a manhattan de su anterior mansion en beverly hills que a partir de las fotos se ve absolutamente linda con una hermosa vista de hollywood hills no puedo confirmar si ella se encuentra actualmente ahi pero dejenme decirles que una mansion en las colinas esta lejos de ser un premio de consolacion y no es una mansion cualquiera, es una que tiene 5 baños, 5 habitaciones, un camino privado a su jardin y una piscina con jacuzzi con vista a las colinas justo en la parte posterior de la casa en cuanto al futuro solo puedo asumir que las cosas seguiran mejorando para ariana, basicamente su ultimo album destruyo todo el internet y estoy segura de que el proximo lograra lo mismo y bueno ahora si vayamos con los saludos le quiero mandar saludos a Alancito BM que nos pidio el video de Anita y ese ya lo hice hace un rato asi es que debe de estar por ahi, por aqui te voy a dejar el link para que vayas y lo cheques saludos a Fernando Pierre, Yarumi Sánchez de Perú que tambien muero por ir a Perú de hecho la comida peruana es de mis comidas favoritas asi es que cuando vaya me vas a tener que recomendar restaurantes para comer ceviche saludos a Carlos López, Naomi Benita, Jimena Teresa Martínez Soto, Pri Valdés, Isabela García, Lu González Ángel Raimundo López Sánchez, Claudia Gabriela Varela Vázquez, Enrique Zamora, Noa Volcova y Daniela Aguilar y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de Ariana Grande espero que les haya gustado, si es asi ya saben que me lo hacen saber con sus likes tambien compartanlo y suscribanse al canal y siganme diciendo en la parte de los comentarios de quien mas quieren que hable en los proximos videos les mando besos y saludos a todos y nos vemos pronto, bye!